José Ortega y Gasset nació en Madrid en 1883. Dentro de la continuidad del desarrollo de su pensamiento, cabe distinguir un periodo perspectivista y otro racional vitalista. En el primero, se opuso tanto al idealismo como al realismo, y afirmó que la sustancia última del mundo es simplemente una perspectiva. En el segundo, reinterpretó la razón como razón viviente y la vida como realidad biográfica y última radicalidad. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Seguimos con nuestro camino examinando filósofos importantes que piensan y que pueden ayudar a pensar. Y hoy llegamos a una figura muy destacada del pensamiento español, del pensamiento en lengua española, porque tuvo mucha proyección sobre América, y también una notable proyección en el resto de Europa. Es José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset fue una figura que empezó en el periodismo. Era hijo de un gran periodista, y aunque naturalmente siempre sintió un interés por la filosofía, en especial por la filosofía alemana, sus inicios estuvieron en el periodismo. Y es un articulista extraordinario, y a lo largo de toda su vida, el grueso de su obra, si se ven los volúmenes de sus obras completas, la mayor cantidad de sus obras son artículos de periódico, son breves ensayos que caben en una revista, son una pequeña conferencia surgida, digamos, de lo que se puede hacer en un periódico. Reunió a la mayor parte de sus escritos, como en la serie El Espectador, que era el rubro con el que él publicaba sus artículos. Y también tiene una labor, él hizo una labor de editor de revista, porque fundó Revista de Occidente, que es quizá una de las publicaciones más influyentes, más importantes a lo largo de toda la época anterior a la guerra civil en España. Y a la vez fue un hombre público, fue una figura carismática, y estuvo muy implicado en la política. No solamente habló en política desde fuera, sino que formó parte de asociaciones, se enfrentó de una manera no nunca excesivamente heroica, pero a veces enérgica, a la autoridad antes de la guerra civil. Fue un destacado republicano, y bueno, luego después de la guerra, su actitud de un distanciamiento más o menos altivo, pero no de condena explícita del régimen de Franco, pues le ha valido bastantes críticas. Lo que nadie puede dudar es que Ortega fue un semillero de ideas. Es decir, lo importante de Ortega es que, digamos, él sembró muchísimas ideas, dio pie a muchísimas iniciativas, y sus obras están llenas de impulso para el que quiere seguir pensando a partir de ellas. Vamos a estudiar por unos momentos su historia, su trayectoria, su pensamiento. José Ortega y Gasset provenía de una familia de la alta burguesía madrileña. Su abuelo materno y su padre fueron notorios periodistas, y él mismo mostró pronto dotes suficientes para emularlos. A los ocho años es inscripto en el internado jesuita de El Palo, en Málaga. En 1897 obtuvo el título de bachiller con promedio sobresaliente, e ingresa en la Universidad Central de Madrid, con la intención de seguir la carrera de leyes, pero pronto se cambia a la de filosofía. Obtiene su licenciatura brillantemente en 1902. Desde el comienzo de su trayectoria intelectual, aboga por la modernización y europeización de España. En 1905 obtiene su doctorado. En los años siguientes realiza cursos de perfeccionamiento en las universidades de Leipzig, Berlín y Marburgo. También comienza a enviar artículos que son publicados en el periódico español El Imparcial, uno de los más prestigiosos de la época. En estos años, Ortega va definiendo su ideario republicano y liberal con manifiestas simpatías hacia el socialismo. Abandona la fe católica y abraza decididamente el agnosticismo. A partir de 1908, ocupa el cargo de profesor de Psicología, Lógica y Ética en la Escuela Superior de Magisterio. En 1910, contrae matrimonio con Rosas Potorno y Topete, a quien había conocido casualmente unos cinco años y medio antes. En ese mismo año es nombrado catedrático de Metafísica en la Universidad Central de Madrid. Además, publica artículos y ensayos en la prensa y da también numerosas conferencias. Adhiere al Partido Radical Republicano de Alejandro Lerroux, aunque con algunas prevenciones. Al año siguiente nace su primer hijo, Miguel Germán. En 1913 funda la Liga para la Educación Política Española y poco después funda y dirige el Semanario España, que da cabida a una vanguardia intelectual de reformistas liberales y socialistas moderados. Pero toda esta actividad no hace olvidar a Ortega sus intereses filosóficos y en 1914, un mes después del nacimiento de su hija Soledad y poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, publica su primer libro, Meditaciones del Quijote. En su primera obra publicada, Meditaciones del Quijote, que es una obra muy variopinta, con muchos aspectos, muy caleidoscópica, nada sistemática, nada orgánica y que ya preludiaba, digamos, una carrera que no iba a ir por los cauces habituales de la academia y de la universidad, sino que iba a estar un poco siempre al margen, como un francotirador, como mucho más próximo a los ensayistas, más actuales, más modernos, que a lo que había habido en el pasado. Digo que en esa obra, en las Meditaciones del Quijote, Ortega acuña la frase que se va a convertir casi en el lema y en el frontispicio de toda su obra filosófica. Yo soy yo y mis circunstancias. Y añade, y si no la salvo a ella, tampoco me podré salvar yo. Es decir, el ser humano es, evidentemente, una individualidad. Para Ortega, lo que existe es esa biografía humana. Él no cree, dice en un momento, que no existe, el ser humano no tiene naturaleza, sino que tiene historia. Es decir, que nos vamos haciendo y que vamos apareciendo a lo largo del tiempo fabricándonos a nosotros mismos. Pero esa fabricación no es algo aislado, no es único, sino que tenemos una circunstancia determinada. Todos, nuestro yo, no es ese yo aislado y antagónico que podría pensar un amuno, sino que es un yo que tiene que estar, de alguna manera, haciendo el esfuerzo por ponerse de acuerdo y por rescatar a su circunstancia. La circunstancia es la historia, la circunstancia es la gente que nos rodea, las circunstancias son las ideas, las personas, digamos, a las que tenemos que salvar de la ignorancia o salvar del fanatismo. Y hay que salvar esa circunstancia. O sea, el yo no basta con que yo me retira mi torre de barfil, con que yo logre, de alguna manera, alcanzar una cierta perfección personal, si no he logrado levantar y salvar la circunstancia que me rodea, es decir, el país, la época en que me toca. Eso define bien esa tarea regeneracionista que tuvo Ortega. Ortega, pues, tuvo una dimensión de regeneracionismo y de ahí su pasión por la publicación, las revistas, en fin, no fue un hombre desligado nunca de su tiempo, sino que al contrario, más bien, brotó su pensamiento de la necesidad de salvarlo. En 1916, Ortega publica el primer volumen de una recopilación de notas y ensayos bajo el título de El Espectador, al que seguirán siete más, el último de los cuales verá la luz en 1934. También en 1916, es invitado a dar una serie de charlas en Buenos Aires, donde recibe un caluroso reconocimiento. Da exitosas charlas también en las universidades de Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Montevideo. Regresa a España en 1917 y se encuentra con su tercer hijo, José, nacido un par de meses antes. Junto con un amigo, Nicolás María de Urgoiti, Urgoiti funda el periódico liberal El Sol. En 1919, Urgoiti funda la editorial Calpe, que pronto se fusionará con la catalana editorial Espasa y para la que Ortega dirige la colección biblioteca de las ideas del siglo XX. Pero todo eso no es suficiente para él. En 1923 funda la editorial Revista de Occidente, en 1928 visita Buenos Aires y Santiago de Chile y en 1931 funda la agrupación al servicio de la República junto con Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala. El programa de esta agrupación, dirigida por Ortega, de claro carácter antimonárquico, propone la separación de iglesia y Estado, la sindicación de los trabajadores, el control centralizado del desarrollo económico, una mayor autonomía regional y algunas medidas de socialización del capital privado. En abril de 1931, Alfonso XIII suspende el ejercicio del poder monárquico y se proclama la segunda república. Ortega, al frente de una coalición republicano-socialista, es elegido diputado para las cortes constituyentes. No obstante, ante la radicalización de la izquierda y la derecha y consciente de su escasa influencia en la lucha parlamentaria, Ortega se retira de la actividad política, disolviendo la agrupación al servicio de la república y renunciando a su puesto en el parlamento. En estos años, previos a la guerra civil, Ortega publica varios libros, entre ellos España invertebrada, el tema de la guerra civil, el tema de nuestro tiempo, la deshumanización del arte, ideas sobre la novela y fundamentalmente la rebelión de las masas en 1930, que le vale el inmediato reconocimiento internacional. Esta obra lleva hasta sus últimas consecuencias las teorías orteguianas del perspectivismo y de las circunstancias. Luego, en rápida sucesión, aparecerán otros títulos, Goethe desde adentro, unas lecciones de metafísica, meditaciones de la técnica, entorno a Galileo, historia como sistema y misión del bibliotecario. Comienza, en estos textos, a profundizar en el tema que ocupará sus reflexiones de aquí en más. La vida. Para Ortega, la vida y la razón son irreductibles entre sí, pero a la vez están en continua colaboración y participación mutua. La unión dinámica de ambas es lo que Ortega denomina razón vital. Esta razón vital realizada en el curso de los tiempos y manifiesta en cada momento vivido, es razón histórica que explicita el hecho de que el hombre es siempre él mismo y su circunstancia. De modo que la circunstancia es la articulación de la razón vital con el conjunto de lo dado en cuanto suma de todos los puntos de vista individuales. La aportación más importante de Ortega y Gasset al pensamiento está también en una línea vitalista, no me atrevería a decir que existencialista en el sentido bronco digamos de don Miguel de un amuno pero también está más bien próximo a esos filósofos de la existencia o al menos de la vida como decía él porque él decía que lo importante era la vida. Entonces la razón Ortega defiende la razón no es irracionalista como en ocasiones es un amuno él defiende la razón y con todo lo que la razón comporta la ciencia la técnica etcétera la razón le parece importante pero una razón vital una razón digamos que surge de la vida y al servicio de la vida él habla o quisiera a veces llamar a su filosofía ratio vitalismo no un racionalismo sino un ratio vitalismo es decir una mezcla entre racionalismo y vitalismo una combinación de ambas cosas ni un vitalismo ciego ni un racionalismo anémico y que olvida la fuerza la necesidad de la vida porque pensamos para vivir pensamos para vivir mejor en cierto momento él compara al filósofo como alguien que ha caído de un barco o un naufragado que está allí en el mar puntuoso turbulento y entonces tiene que intentar nadar la filosofía es ese intentar nadar cuando nos estamos ahogando en la realidad hemos caído en la realidad estamos manoteando tratando de salvarnos en la realidad y ese intento de salvación es precisamente la filosofía no es una filosofía meramente académica no es por supuesto un conocimiento del mundo como si fuera simplemente un agradable espectáculo que vemos sino que es la urgente necesidad de saber a qué atenernos de saber cómo vivir de saber cómo nos vamos arreglar con la realidad que es eso que nos está haciendo y ofreciendo permanentemente resistencia el ratio vitalismo la razón vital la combinación de la lucidez intelectual y el empuje y la urgencia vital es lo que da su tono esencial a la filosofía entre 1934 y 1935 Ortega ve con asombro y consternación que los falangistas afirman seguir algunos de sus postulados filosóficos José Antonio Primo de Rivera lo reclama como líder ideológico y le reprocha no apoyar públicamente a quienes piensan a partir de él lo cierto es que Ortega no siente la menor afinidad con los derechistas y no entiende cómo ha surgido el malentendido responde con el más absoluto silencio en agosto de 1936 un mes después del inicio de la guerra civil Ortega y su familia abandonan España hacia Marsella y al poco tiempo se instalan en París permanecerán allí hasta 1939 luego Ortega continuará su ruta de exilio por Buenos Aires durante un par de años y finalmente Lisboa en la primera publica ensimismamiento y alteración y en la segunda a poco de establecerse da a conocer su introducción a Velázquez finalizada la segunda guerra mundial y ante las garantías del gobierno franquista vuelve a España pero no instala su residencia en ella sino que apenas monta un departamento en Madrid para alojarse en sus esporádicas estadías en la capital española escribió aún su estudio sobre la idea de principio en Leibniz en el que realizó un análisis sistemático de la idea de principio a través de la historia de la filosofía y pronunció brillantes conferencias en Estados Unidos Gran Bretaña Italia y Alemania el 18 de octubre de 1955 víctima de un cáncer que había afectado su aparato digestivo falleció en Madrid el gobierno franquista hizo circular en dicha oportunidad una normativa que indicaba a los periódicos que al redactar la pertinente nota necrológica omitiesen mencionar sus errores políticos y religiosos a la vez que evitaran llamarlo maestro organizó también una misa pública en honor al filósofo que la familia dignamente rehusó respetando así sus convicciones no católicas la revista Ínsula dedicó un número entero a Ortega y fue inmediatamente clausurada sin embargo unos meses más tarde la universidad de Madrid organizó un importante acto en su memoria que tuvo el carácter de una reparación la muerte de Ortega dio pie a la primera protesta pública importante de la posguerra por parte de la oposición al régimen franquista protesta que este no reprimió porque en esos momentos España estaba ingresando en la ONU como miembro de pleno derecho y reclamando un lugar entre los países industrializados de Occidente postumamente han ido apareciendo varios títulos de Ortega que no habían sido publicados en vida entre ellos qué es filosofía el hombre y la gente investigaciones psicológicas y una interpretación de la historia universal Ortega y Gasset ha tenido una gran y duradera influencia en el pensamiento español y en el pensamiento hispanoamericano por supuesto en un primer momento durante la época del franquismo en la cual él mantuvo una postura de reserva pero no de de contestación decidida lo cual se le ha reprochado durante esa época franquista digamos la filosofía de Ortega fue el refugio frente a las filosofías tonistas religiosas clericales que se daban habitualmente en la universidad una serie de pensadores como Manuel García Morente como Javier Zubidi como Julián Marías por supuesto como Aranguren etcétera son seguidores de las doctrinas y de las ideas viven y se alimentan en gran medida del pensamiento de Ortega el pensamiento de Ortega es enormemente fecundo es raro leer una página leer un ensayo de Ortega sin encontrar una serie de cosas que nos ayuden a nosotros a pensar él saca sus propias conclusiones pero nos da una idea que nosotros podemos utilizar quizá una de las más sugestivas es la distinción entre ideas y creencias él dice que creencias es aquello en lo que estamos es decir nosotros tenemos una serie de creencias que no discutimos que no criticamos que damos por descontadas y a partir de las cuales pues desarrollamos nuestra vida es decir esas creencias no nos las planteamos las vivimos las necesitamos pero no nos las planteamos y luego están las ideas y las ideas ahí sí ya son reflexivas son controvertidas sobre ellas pensamos podemos prescindir de ideas pero no de creencias de alguna forma a veces incluso las ideas pasan a convertirse en creencias con el tiempo con la rutina hay muchas muchas ideas importantes en Ortega y muchas ideas que siguen siendo ha pasado como muchos pensadores un cierto purgatorio en una época estaba bien visto hablar mal de Ortega o deñar a Ortega pero yo creo que con el tiempo se va agigantando bastante su obra y se está viendo que es una obra de indudable mérito y sobre todo de indudable fecundidad hasta aquí hoy hemos llegado acompañando a este pensador el próximo día tendremos otro pensador y tendremos otra reflexión que también compartiremos con ustedes que también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!